Todo este tiempo estuve utilizando mal el baño El éxito chicos, el éxito El éxito Que pedo Que pedal, que hi-s, que rollo, que pedo pinche Pablo El último novio de mi hija era médico ¿Tú a qué te dedicas? Soy calculador de medidas y movimientos rectilíneos en superficies planas Ya listo, mi disfraz de Marshmello Ahora todos quieren llamar la atención Estoy bien Sote, papasote Ay, estúpido y sensual Flanders Bendito Dios, pudimos comprar el casco Ya después será la moto Abran paso a un par de emprendedores Meme que no ofende a nadie ¿Tenías que poner primero al blanco? Por un demonio, es lo que faltaba Show Lee, ¿verdad o reto? El da, ¿dónde está el perro de Abby? Leto Es que sí entendí la referencia Oye, sí ¡Qué éxito! ¡Oh my God! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Compro un carro de China? Decían Será bueno decir ¿Por qué me persigue la desgracia? Que empiece el juego Es maldad Cura Cuando le cuentas un chiste a tu novio Y se empieza a reír la chica debajo de su cama No entendí Niños son el futuro del país Manera número 7863 para enamorarla Espartanos Prepárense para la gloria Eso me prende ¿Y cómo se trata la vida? Por un demonio, es lo que faltaba Vendo número 101 Motivo Me mandaron el número mal Encargué el número 110 Oye, está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? No me he dado cuenta No me he dado cuenta ¡Qué éxito, chicos! ¡Qué éxito! El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Guapo en peligro de extinción ¡Uf! 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 ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de... Oye, sí ¡Qué pedo! ¡Qué pedales! ¡Qué hi-s! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo, pinche! ¡Pablo! No Mi momento ha llegado ¡Maleadaso, maleadaso! ¡Cepillín! ¡Cepillín! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Spider Doña! ¡Próximamente! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Voy al hospital ¿Qué pasó? Es que no sé Cada vez que cierro los ojos No veo Es otra señal De que su hijo Es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien A la sociedad Cuando mi cura Te quiere Mi recuerdo a mí El gatico Que vivía su vida Al límite Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Estos son verdaderos Panas El anillo De la amistad Yo en la vida Chao 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 Bañadazo Bañadazo ¿Por qué me persigue la desgracia? Listo Empújalo por gracioso Pinturas que pintan Comunicado urgente Se suspende en lluvias Por fuertes clases Que extraño Casi siempre es al revés Hace mucho tiempo Un burro fue a la escuela Con la intención De aprender a leer Y gracias a su dedicación Y esfuerzo Está leyendo este mensaje Oye Oye Eso es un insulto Para mí Tomar agua Tomar H2O Hijo de la chinga Quita a tu pinche mono De la olla Del pozole Le quitas lo divertido A la vida Hijo ¿Le alcanzo el mes O necesita que le deposite más? No hay comida Ni agua Desde hace cuatro días Hoy cuando iba a la escuela Vi un cartel que decía Usted avisa a este perrito Con foto Y un número de teléfono Y luego ¿Qué hiciste? Llamé Y le dije que no No, no Otra pregunta Nada más ¿No te parece eso? Imbécil Mijo Tú que estudiaste matemáticas Ve despejando la mesa Que ya vas a comer Y decían que no No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Milenio Mil años Siglo Cien años Década Diez años Te amo Dos a seis meses ¿Para qué te digo que no sigas? No vuelvo a tomar Un día No te vuelvo a molestar Cinco minutos No, 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 no Bueno, sí Noticia Mujer que no puede caminar Se junta con un invidente Para irse de aventuras Él es las piernas Y yo los ojos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Señor Calamardo Venga a ver Yogur Fabricado en Francia O en España O en China Que se yo Pasos para tener una auténtica noche mexicana Ah caray Eso si me interesa Vivir en México Que se haga de noche Que tierno Que a una chiquita como andas Se dice buenas tardes mamacita Diablo señorita Ir a la escuela Ir a la escuela para ver a tu crush Hablarle al nuevo el primer día que entra al colegio Hablarle cuando necesitas algo Disculpe señor Si Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral El 100% Oye si Yeah dominio total del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!